Lo que nos llevó a analizar, a valorar, a revisar, nos dolió mucho la eliminación, sin embargo nos llevó también a replantear y a ser conscientes de que las cosas no estaban haciéndose quizás de la mejor forma o no tomamos los mejores caminos. Nos tomamos casi seis meses para tomar decisiones, para plantear para americanos desde que nos invitaron. Cambiamos muchas cosas, cambiamos un poco la metodología de entrenamiento, decidimos cambiar algunas cosas en el juego y lo que más nos preocupaba antes de Lima era que el equipo pudiera competir, a Dios gracias pues se dio y ahora lo que nos ocupa es que el equipo siga compitiendo, que es bastante difícil mantenerlo, entonces gracias a Dios pues ha venido para bien, para que el equipo crezca, para que sigamos debutando jugadoras o sigamos aumentando la cantidad de jugadores que puedan competir en la selección y en este caso pues no, no tomamos bien. Muchas gracias Amelia.